Gracias, muy buenas tardes. El diputado del Partido de la Liberación Dominicana en Puerto Plata, Ramón Alberto Dorrejo Mogui, advierte al presidente de la República sobre una supuesta red mafiosa en Punta Rusia, La Ensenada, donde se han apoderado de los terrenos del Estado. En la semana que viene a tomar otro turno en la Cámara y ya no vamos a atrever incluso a mencionar nombres que no hemos mencionado en los medios de comunicación, que están involucrados y que son la cabeza de esta mafia, que sacan títulos falsos. El congresista señala que en Punta Rusia no hay paz por los atropellos a que son sometidos los residentes de allí. Entonces esas aguas tan hermosas, esa arena de la playa La Ensenada, de Cayo Arena, de Punta Rusia, yo no quisiera verla manchada con aguas rojas, con sangre, porque la gente está desesperada, la gente no tiene ahora mismo de qué vivir. En la provincia de Puerto Plata, para Grupo de Medios Telemicro, Félix Valbuena.